Diario de una mamá, la nueva de Carolina Cruz, entrevista en casa. Carolina Cruz es una conocida presentadora que actualmente forma parte del programa Día a Día. Ha destacado por sus declaraciones inesperadas. También ha estado involucrada en la Fundación Salvador de Sueños. Para ayudar a los niños que están pasando por situaciones de salud complicadas. Con todos estos proyectos, el último, sin duda, es motivo de orgullo para Carolina. Cruz ha dicho que Salvador, mi hijo menor, sufrió de unos problemas de salud durante los primeros meses y este es uno de los proyectos que más me han tocado el corazón. La popularidad de su fundación aumentará. Ahora, según demostró en su último video, Carolina quiere convertirse en su propia jefa, o por lo menos tener su propio programa. La entrevista más reciente fue hacia María Alejandra Manotas, ex esposa de Alejandro Riaño. Esta entrevista se realizó en el centro de Bogotá. En ese momento, reveló que las entrevistas se realizarían todos los martes a las 7 de la noche en su canal. Carolina dijo que no solo hablarían de los cambios en las madres, sino que también hablarían sobre conseguir una pareja después del divorcio. Sus fans lo apoyaron, diciendo que su papel como madre era importante porque sus hijos siempre han sido su prioridad. Sin embargo, no faltó quienes compararon el nuevo formato con la sala de Laura Acuña.